La sanidad madrileña también tiene cifras positivas. La unidad de diálisis del Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes atiende en la actualidad a 170 pacientes de la zona y realiza un seguimiento personalizado a otros 200. Pero más destacable es su reciente apuesta por la denominada diálisis en domicilio. Mejora la calidad de vida de los enfermos, les facilita la conciliación familiar y laboral y supone además un salto tecnológico hacia la especialización médica. El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha visitado esta unidad con motivo de la celebración del Día Mundial del Riñón. Los pacientes de este área, ya casi un 24% de ellos, o sea uno de cada cuatro pacientes, son atendidos en el domicilio después de, como hemos visto, de un periodo de aprendizaje del propio paciente que le permite algo que es ganar en calidad de vida siendo tratado en su propio domicilio. Hay que recordar que la enfermedad renal cada vez es una enfermedad que va creciendo en incidencia. El Hospital Infantasofía realiza cerca de 20.000 sesiones de hemodiálisis al año. En cuanto a las consultas, se atienden hasta 700 a pacientes con enfermedad renal crónica avanzada.